Hola como esta persona es increíble, nosotros somos Chirin y Piquín los maravillosos Y aunque no lo crean somos mexicanos, aunque tenemos rasgos europeos Y bienvenidos a un nuevo Oye ya extrañaba decir eso Bueno, después de mucho tiempo bienvenidos a un nuevo Maravilloso Agárenlos Amigos y hoy estamos aquí en una plaza y vamos a grabar una broma De las escaleras eléctricas, este video lo vimos en internet Así que vamos a ver que tal los babecans Agárrenlos Vamos a empezar Eso no me lo esperaba En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Es una broma bro, es una broma, es una broma Es una broma, es una broma, es de萍acita deléctricas Ahora ¿Los vemos una foto de K, Carl? Es decir ¡Ay, el amor! Amigos, hasta aquí el video del día de hoy La verdad es que todo se salió de control Yo sí tuve mucho miedo Pero es nuestro primer Maravivlog Y miren cómo nos reciben ¡Agárrenlo! Les vamos a dejar aquí abajo todas nuestras redes sociales Para que vayan y se suscriban Amigos, síganos en el Instagram ArrobaChilin y Piquín Oficial En TikTok por todos lados Gracias por seguir aquí Vamos a seguir grabando muchos Maravivlogs para ustedes Así que estén atentos a este canal Dejen muchos comentarios Para que nosotros los leamos Y veamos si quieren más Maravivlogs Les mandamos un saludo Nosotros somos Chilin y Piquín Y si tienen TikTok ¡Ahí nos vemos! ¡Agárrenlos!